El director de la unidad de tránsito informó que se conformó una comisión especial de investigadores para esclarecer el atropello a menor de edad en la zona Villadela. Informó que se recabó imágenes de al menos siete cámaras de seguridad y se logró identificar el tipo del vehículo protagonista. Están trabajando desde ese momento, hemos logrado ya recabar imágenes de siete cámaras de videovigilancia de diferentes sectores de donde ha ocurrido el hecho y hemos también desarrollado hasta altas horas de la noche la trazabilidad del recorrido del vehículo que se ha dado a la fuga y voy a aprovechar a los medios de comunicación para que si alguien ha visto el siniestro de tránsito ha logrado anotar la placa del vehículo o tiene algún dato que nos permita dar con el paradero del vehículo que se ha dado a la fuga y nos haga conocer a la dirección de tránsito o al vol 110. Pide al conductor del motorizado que de manera voluntaria se presente a instancias policiales y no agrave su situación legal. Este hecho ha ocurrido en la zona de Villadela, Yunguyo. Posteriormente el vehículo se ha dirigido por la avenida Sorata, Mercado de Villa Adela. Luego volvió a la avenida Sorata, se dirigió a la zona Los Andes, luego a la avenida La Arecaja, a la avenida Litoral, a la calle Caliri, a la avenida Santiago de Machaca. Posteriormente tomó la avenida Caquingora y finalmente perdimos el rastro con dirección a la zona de Quisguaras. Es un vehículo Toyota Caldina color blanco, año 93 o 94, cuya característica principal es que tiene una parrilla en el techo del vehículo construida de metal y maderas. También hizo llamado a la población a aportar con cualquier dato para agilizar las investigaciones. Que no complique más su situación, porque vamos a continuar con la investigación, seguimos recabando información de otras cámaras de videovigilancia de la zona y vamos a lograr la identificación plena del alfanumérico de la placa de circulación y con ello vamos a dar con el propietario del vehículo y consecuentemente con la ubicación y la aprehensión del mismo.